Por aquí me ando de buena mañana en el váter de CR7 Por cierto, esta noche he tenido posiblemente uno de los sueños más raros y extraños de toda la vida Ahora os contaré porque de verdad vais alucinados Pero antes os tengo que enseñar una cosa Alerta de emergencia, servicio nacional de meteorología Aviso de turbonada de nieve hasta las 3 y 45 y son las 3 y media Reduzca la velocidad o retrase su viaje Prepárese para una caída repentina de visibilidad cercana a cero Y carreteras heladas y nevadas fuertes O sea, ¿qué cojones? Rubi, 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 ¿estás despierto? Sí, dime Bro, que creo que está nevando ¿Te ha saltado la misma emergencia que a mí en el móvil? No ¿La de la nieve? No te ha saltado nada Bro, que creo que hay nieve Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir Abrimos por aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No me lo llegan Vale, espérate Eso de que está nevando Que yo sepa no está nevando Bro, me rayo O sea, me ha llegado una notificación al móvil de que se supone que estaba nevando A lo mejor nos hemos equivocado A ver, abre la ventana, a ver, es que lo malo Estas ventanas tienen un límite y no abre más de eso Pero es que aún así yo no veo nada de nieve ¿Dónde está la nieve? Yo no veo ningún tipo de nieve No sé lo que significará, pero sin duda que esté cayendo nieve Creo que no es lo que significa Me cago en mi vida Voy a la hora de los clientes, voy a ducharme y ahora os explico lo que os había dicho al principio De lo del sueño súper extraño Seguramente lo que os voy a contar a más de uno de vosotros os ha pasado Y es que estaba soñando una paranoia de que estaba en el hotel de Cristiano Luego que me encontraba una cosa Esa cosa me llevaba a otro sitio Y si no recuerdo mal, como que iba a pasar algo súper tocho Y de repente me he levantado Y luego he hecho lo típico de volverme a dormir Para ver si terminaba el sueño O sea, algo súper pero mega ultra extraño Y de verdad que no os podéis imaginar lo... ¿Qué pasa? Espérate que a lo mejor es un sueño premonitorio ¿Nunca lo has oído? ¿Qué? Es como una cosa que tú sueñas que luego se hace como realidad, por así decirlo No, imposible ¿Eso existe de verdad? Los sueños premonitorios son aquellos en los que nuestro cerebro trabaja sobre una idea Y se materializa en la vida real O sea, que a lo mejor lo que has soñado me puede pasar en la vida real Sí, algo así A mí alguna vez me ha pasado tipo que sueño que en el Insti me pasaba algo Y luego me ha pasado Vale, después de que Rubi me haya dicho eso Yo ahora mismo Vale, estoy muy grave ahora mismo ¿Qué cojones? Lo que yo he soñado de que como que encontraba algo súper tocho Y me lleva a otro sitio Y luego ha pasado algo tocho ¿Me puede pasar? Sí, más o menos Vale Rubi, entonces 100% Aquí tiene que haber algo Tenemos que literalmente poner la habitación Patas arriba 100% En esta habitación hay algo O sea, después de lo que me has dicho Me acaba de entrar una paranoia Qué rayada, chavales Voy a intentar apartar esto por aquí Vale, vamos a ver si por aquí hay algo Efectivamente no hay nada Por aquí esto lo abrimos ayer Pero no buscamos a fondo A lo mejor ahí al final No veo nada No, no hay nada, no hay nada La nevera Habrá a lo mejor algún compartimento secreto A ver Voy a sacar esto con mucho cuidado Espero que no me cobren por simplemente tocarlo Nah, esto parece la típica nevera No creo que aquí haya nada A ver si nos encontramos algo por aquí Y efectivamente tampoco hay nada Es que no me acuerdo exactamente lo que me encontraba en el sueño Porque como que no, no Mi cabeza no se ha quedado con eso, ¿sabes? Porque lo importante no era eso A ver, por aquí tampoco hay nada Tampoco No, tampoco hay nada A lo mejor debajo de la cama A ver, vamos a intentar quitar No me lo creo ¡Mero que hay un cajón! ¡Que va con llave! Mira a ver si en tu lado hay uno Mira a ver si en tu lado hay uno ¿Se abre el tuyo? Vale, en verdad, sí ¿Se abre? Sí, sí, sí ¿En serio? A ver ¡Hostia! Esto era para abrir la llave Pero lo han dejado abierto A ver, intenta sacarlo Intenta sacarlo, Rubi No, tío Vale, voy a intentar abrir el mío Voy a intentar abrir el mío No me lo llegaría yo a creer ¡Hostia! Vale, este también se abre ¡Buah! Pero es que sería clave llegar ¡Buah! A ver, no se ve nada ¿Esto creéis que se podrá llegar a sacar? A ver, no creo que ahí haya algo, ¿no? Vamos a subirnos por aquí a la cama A ver, por aquí arriba Lo mejor con mucho pero muchísimo cuidado Vale, aquí tampoco hay nada Aquí no hay nada que se pueda abrir Detrás de la tele tampoco hay absolutamente nada Bueno, Rubi, ¿te imaginas que detrás de este espejo es como las pelis? Que de repente se abre un pasadizo Pero sería tachísimo Vale, voy a intentar quitar Pero, cuidado, ¿qué? Cuidado, cuidado, cuidado Quiero que no se puede No, no se puede quitar Ni de broma, tío Joder A ver, por estos cajones Lo que nos encontramos Vale, la bolsa que nos encontramos ayer ¡Oh! Tenemos caja fuerte, chicos Supongo que estará abierta Efectivamente no hay nada Vale, más allá tampoco hay nada Vamos a ver Por aquí debajo tampoco ¡Uf! A ver este cajón Por favor, por favor No me lo creo Este cajón ha sido apoderado por Rubi Tampoco hay nada De verdad que yo no sé por dónde más Buscar literalmente He puesto esta parte Patas arriba Y no he encontrado nada Pero, chicos Yo confío a ti ¿Qué pasa? ¿Y en el baño? ¿Has mirado? A ver, en el baño no creo, ¿no? O sea, si hay algo escondido Supongo que estará por aquí Allí creo que también hay cajones y cosas Vamos a ver si encontramos algo en el baño CR7 Aunque la verdad lo dudo Pero aún así Por buscar no perdemos nada Aquí no hay nada Dentro de la bolsa están los plátanos Que me comí antes para desayunar Es que a ver, aquí realmente es que no hay ningún sitio Donde yo creo que... ¡Uuuh! Es que claro, por abrir esto necesitamos un destornillador Y por aquí... Es que por aquí es imposible que... ¡Hostia! ¿Qué cojones? A ver por aquí abajo lo que nos encontramos Vale, tenemos otra de estas bolsas del hotel Aquí vamos a ver lo que nos encontramos dentro Efectivamente no hay nada Simplemente un secador de pelo A ver este espejo si se puede mover o algo Tampoco Me estoy empezando a rayar, chicos Pero piensa en una cosa Mira, un hotel es muy grande Y yo creo que si realmente hay algo escondido En vez de en la habitación Tiene que estar en una zona común O el gym o la entrada O la sala de horonienes Del Tito CR7 Creo que cada vez estamos más cerca de resolver el misterio, chicos ¡Vamos para abajo! Y chavales, ya estamos en la parte de abajo En la miti roja Así que tenemos que darnos frisa Vamos a intentar a ver si aquí encontramos cualquier cosa Hay un montón de cajones Pero es que necesitamos llave No me lo creo que se abren Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Hostia, vale, hay una impresora Hostia, este no se abre Tiene que haber algo 100%, tío A ver, aquí Vale, ahí está la impresora Pero este cajón no se abre Tiene que haber por aquí Si nos encontramos algo Aquí la rompresa, chicos Como nos estén viendo ahora mismo Nos van a echar del hotel Esta zona completamente despejada Si aquí hay algo escondido Debería de estar en este cajón Que no lo podemos abrir Porque necesitamos una llave Y la pregunta ¿De dónde estará esta llave? Pues la verdad que no tengo ni idea Justamente al final del pasillo Está el gym del hotel de Cristiano Pero es que aquí hay una puerta Que nunca hemos entrado No sabemos lo que hay Y obviamente Rubí sabe lo que vamos a hacer Abre Se abre Perfecto, chicos ¿Qué cojones hay? Una puerta aquí Escaleras para subir Y luego escaleras para bajar Vale, ¿por cuál entramos primero? Por el hotel ya hacia abajo Vale, vamos hacia abajo Bro Qué locura O sea, literalmente Este hotel Tiene un montón de cosas Que yo ni sabía Vale, voy a bajar rápido Voy a bajar rápido Voy a bajar rápido Hostia, tú ¿Qué es esto? Bro, este hotel me ha rayado Hay alguien cien por cien Hay alguien cien por cien Vale, chicos Si no queremos Que nos echen del hotel Para ello tenemos que ir Cien por cien había alguien, chaval Cien por cien había alguien Pero te imaginas Que es más la súper secreta Que escondieron Yo que sé Algo de Ronald Pero no sé lo que había ahí Pero no hemos podido entrar Porque había alguien cien por cien ¿Has escuchado lo mismo que yo? Como algo general O a lo mejor Si lo hacemos por la noche O sea, no creo que a las Tres de la mañana, por ejemplo Haya alguien Madre mía Este hotel es un completo laberinto Vamos a subir por aquí A ver lo que tenemos por aquí Oh, tenemos unas escaleras enormes Y tenemos una salida final Como pone ahí Rubi, Rubi Hostia, tú Justo hay una cámara ahí arriba Justo ahí hay una cámara Que ahora mismo creo que de hecho Me estará grabando Pero vámonos de aquí Vámonos de aquí No me lo crees, tío Nos acaban de pillar Justo he pasado Me da la vuelta Y he visto una pedazo de cámara Madre mía Nos van a echar, chicos Se nos está yendo la cabeza Si en un próximo vídeo Quieres que salgamos por esa puerta Y bajemos allá abajo Y crucemos la puerta Que no hemos cruzado Quiero ahora mismo absolutamente A todo el mundo reventando El botón de likes Y suscribiéndose Y ya estaríamos por aquí En el gym del Padre Cristiano Que ya os lo enseñé En el vídeo anterior Pero lo que nos hicimos Es ponerlo patas arriba Que es lo que vamos a hacer ahora A ver si aquí encontramos Cualquier cosa Así que Rubi Vamos a ponernos manos a la obra A ver si debajo De alguna de estas bolas De peso Nos encontramos Algo Vale, no hay completamente Nada A ver, yo si tuviera Que esconder agua En el gym La verdad que No sé dónde lo haría La verdad Por aquí como veis Tampoco hay absolutamente Nada A ver, por aquí Hay como unas alfombras Pero no hay nada importante Uff, os imagináis Que dentro de las máquinas A ver, voy a levantar esto Buah Sería muy loco Meter algo Entre una de estas de peso Por aquí no creo que haya nada Uff Vale, Rubi Hay que intentar como sea Levantar esa alfombra Vamos a intentar Apartar de aquí la bici Vale Chicos ¿Qué tenemos? No A ver si aquí debajo Tres, dos, uno No me lo creo Chicos No hay nada El único sitio Por lo que nos queda a buscar Es aquí A ver si a lo mejor Aquí debajo Hay algo escondido ¿Hay algo por ahí, Rubi? No Nada Cero Cero A ver, aquí no creo que haya nada A ver, vamos a seguir Vale, aquí no hay nada A ver, voy a saltar aquí Tampoco O sea, si literalmente aquí no hay nada Es que no nos queda en ningún sitio, tío A ver, aquí Uff Y la última toalla No Rubi ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? The key to your dreams La llave hacia tu sueño What? Me raro, tío O sea, ¿qué cojones? Hacía esto entre las toallas Bro, Rubi, ¿para qué cojones se vivirá esta tarjeta, tío? Pero a lo mejor para abrir una puerta secreta Creo que sea una habitación o algo Hostia, a ver Estas llaves se parecen a como las del hotel O sea, que son tarjetas Pero no es como la del hotel Porque la del hotel podría ser de pestana, ¿no? Sí, creo que sí Pues esta 100% tiene que ser para abrir algo súper tocho Y os preguntaréis ¿El qué? Es lo mismo que me pregunto yo ahora mismo Y también me pregunto mil cosas más Qué locura Hay que intentar descubrir como sea ¿Qué cojones podemos abrir con esta tarjeta? Vale, chavales, acabamos de subir a la planta 24 Que es la última planta que hay en el hotel de Cristiano Porque se me ha pasado por la cabeza Que a lo mejor con esta llave podemos abrir una de las habitaciones del hotel de Cristiano O incluso os imagináis que Cristiano tiene aquí su propia habitación Y con esta tarjeta la puedes abrir Y eso es lo que vamos a comprobar ahora mismo Vamos a pasar por aquí la tarjeta No funciona Por aquí tampoco funciona Por aquí tampoco 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 Y tampoco Bro, Rubi, ¿para qué cojones se dirá esta tarjeta? O sea, ¿qué podemos abrir con ella, tío? A ver, obviamente ir planta por planta Intentando por todas las habitaciones La tarjeta es una cruzada locura O sea, podríamos tardar una semana Y también, a ver, la verdad no creo que siga para abrir una habitación Sino tiene que ser para abrir algo aún más tocho Así que, Rubi, tenemos que ir en busca del hotel A ver si conseguimos abrir lo que sea Con esa tarjeta que nos hemos encontrado Vale, chavales, hemos vuelto a la parte de abajo Porque en esta zona hay varios sitios por donde puedes pasar la tarjeta Hay como lectores para leer tarjetas Así que vamos a ver si aquí abrimos cualquier cosa Tenemos esto por aquí que no sé ni lo que es Pero vamos a intentar pasar la tarjeta ¿Ves que hay como lectores? Tenemos que ir a zonas donde haya cosas así Pasamos la tarjeta Hostia, no me lo creo que ni la lee Bro, Rubi, que se abre ¿Qué hacemos? Vale, voy a intentar enseñar lo que... Hostia Vale, es la cocina, tú Es la cocina del hotel Me cago en mi vida, chicos Vale, chicos, hemos encontrado otra puerta con otro lector Y efectivamente, como veis, la paso y se pone en rojo, tío Vale, esta tarjeta tampoco sirve para abrir esta puerta Me acabo de acordar que si bajamos todas estas escaleras Nos lleva a la parte de abajo Para gente que trabaja en el hotel O sea, nosotros no deberíamos de poder entrar ahí Y a lo mejor en esa zona con esta tarjeta podemos abrir una de las puertas que haya Así que vamos a bajar y vamos a intentar colarnos en esa zona Que ya os digo No sé si lo vamos a poder conseguir Porque se supone que en esa zona solo pueden entrar trabajadores del hotel Pero obviamente teniendo esto lo vamos a intentar Vamos a bajar y a ver qué pasa Después de lo que acaba de pasar Ahora mismo estoy muchísimo más rayado que antes No sé si habéis entendido bien Pero literalmente nos han echado de esa zona Porque no podemos entrar Ya que ahí solo pueden entrar trabajadores del hotel Y yo sinceramente creo que si podemos abrir algo con esta llave Tiene que estar o en esa parte de ahí abajo O en el sitio este donde subimos Ya había una puerta que no hemos podido entrar Porque justamente me había pillado una cámara Y hemos decidido irnos de ahí O en el otro sitio donde justo habíamos abierto la puerta Y vamos a entrar y de repente hemos escuchado algo Y nos hemos tenido que ir Así que yo sinceramente creo que 100% con esta llave Podemos abrir algo de uno de esos tres sitios Y si queréis que en el próximo vídeo lo hagamos Quiero absolutamente a todo el mundo reventando el botón de likes Y suscribiéndose ahora mismo Y suscribiéndose ahora mismo